Vemos primero el del Real Madrid, el equipo de Rubén González que va a salir con Javi en portería Línea de 4 en defensa para Diego, Beto, Pascual y Almeida Por delante en la sala de máquinas Ignacio, Viega y Carlos Díez La derecha será para José, la izquierda para Gabri En punta para el gol estará Jorge, ese es el equipo del Real Madrid para medirse a un Toledo Que va a salir con el siguiente once titular, Carlos Macario con Rodrigo en portería Línea de defensa para Jaime, Javi del Cerro, Miguel y Fer Por delante en la sala de máquinas donde se genera todo el fútbol Estará Víctor, pareja mediocentros para Ibi y Beltrán La derecha será para Alex, la izquierda para Nacho En punta para el gol con el 18 Estará Mael, todo listo, todo preparado el Real Madrid Que atacará de derecha a izquierda de sus pantallas completamente de blanco La palabra Julio J. Sánchez, muy buenas de nuevo ¿Qué tal? Muy buenos días Julio, pues con muchas ganas de que empiece este partido Se ha encontrado adelantado a algún por la defensa Bien encontrado el hueco, el espazo, Marcos Viega, Marcos Viega, el balón para Carlos Díez Para el primero la definición, gol, 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 gol Gol del Madrid, gol de Carlos Díez La jugada rápida de Hértigo del equipo de Rubén Marcos Viega, el espacio, vie el hueco La jugada, el pase filtrado El desmarque de Carlos Díez Que la pica con calma, con calidad adismal El bueno de Carlos Díez Para abrir la lata, para abrir el marcador Empieza golpeando primero el Real Madrid 1-0 Carlos Díez Camposa, abriendo el cuero para José José que va a encarar, traza la de Bonal Buena bola, buena bola para Jorge No hay fuera de juego Viene Jorge, para el segundo Lo paró Rodrigo El peligro sigue Gabri Dentro del área la pone con Rosquita Balón para Marcos Viega La frontal no consigue hacerse con la bola Las mayores Tenemos un descanso Ítima jugada Este balón entre líneas Quizá un pelín largo para Jorge Que lleva a llegar el balón a Gabri Gabri que se monta la moto No pueden, es Jorge Jorge, Jorge, Jorge Más de Jorge Se mete dentro del área Continúa Jorge Jorge la internada Puede haber falta La falta clara que es dentro del área Por lo tanto Penalti a favor del Real Madrid Se montó en la moto Se montó en el Jorge para correr, para volar La jugada, la cabalgada por la derecha de Jorge Trabaron el penalti Es claro Desde el punto de los suspiros Viene el capitán, viene Marcos Viega Bueno pues Asistente Ahora Va por Por el gol Vamos a ver que tal ejecuta Hemos dicho el mejor golpeo de Valdebebas Pues se demostrará Viene Marcos Viega Marcos Viega Brazos en jarra Fijando el objetivo Viene Viega La parada El rechace Queda suelto El gol del Real Madrid Lo marca José Estuvo listo Estuvo vivo Estuvo avise dentro del área El penalti Que lo paró perfectamente Rodrigo Llegó desde atrás José No puede evitar El golpeo a boca Jarro Del 7 del Real Madrid Marca Marca José Bueno pues José Arevalo Una de las incorporaciones Habíamos dicho Pues cogerá En cuanto termine El partido El móvil Y dirá Hay que acordarse Del día Del día de hoy El nombre del Real Madrid No solo por España Sino por el Por el extranjero Jugado la Dubai International Cup La Liga Promises De Abu Dhabi Ojo Gabri Ahora Ese balón Que se envenenaba Al centro Chut Los torneos además Con victoria Eso sí que son experiencias Que Que solo encajes Cinco goles Dice mucho del trabajo Defensivo No solo de la línea defensiva Sino de todas Que balón Que balón De Marcos Viega La definición De José ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué balón! Enhebró la aguja Marcos Viega para ver el espacio, que no lo había visto yo, que no lo habías visto tú, Julio, no me engañes. Solo lo vio con el rabillo del ojo Marcos Viega la definición de José para marcar su doblete para Madrid. 3-0, José. La verdad es que espectacular el partido de Marcos Viega, cómo está sirviendo de balones, cómo está haciendo funcionar esa sala de máquinas de este equipo. Es un partido de fútbol completo, Julio. Totalmente. ¡Ojo, José para el hat-trick! Mano a mano viene José, José la definición, la parada de Rodrigo para evitarle el hat-trick a José. Estaba marcándolo a propósito. En cualquier caso, lleva dos goles. Pero bien Rodrigo, ya está del Toledo, ya en el mérito. Y le hemos visto también muy seguro por alto. ¡Ojo de nuevo el desmarque de José! Ahora sí para el hat-trick. Viene José, José, José. Rodrigo de nuevo viene Jorge. Bajo palos ha evitado José de nuevo. Ese balón que de manera inexplicable no ha traspasado la línea de gol. Despeja el juego, pero no era fuera de juego, Gabri. Por cierto, vemos repetida esa doble ocasión del Real Madrid. Y de nuevo Rodrigo. Sí, ahora probó a ajustar al dominio del Real Madrid. Melero, Melero, que pone a correr rápido a Marcos Viega. No hay fuera de juego. Viene Marcos, viene Viega. Viene Viega, que encara, se perfila. Le va a pegar, le va a pegar. Viene Viega. ¡Ah! El disparo por encima del travesaño. Se perdió el golpeo de Marcos Viega. Y comentábamos ese pasado suyo como dorsal número 11, como extremo izquierdo. Ha ido avanzando con el balón en conducción. Y se ha plantado casi en el medio campo pasando rivales. Y es que no es que sea ni bueno ni mejor ser una opción o otra. ¡Ojo! Bueno, el balón para Dani. Bien, ahora contundente Fran. Se lanzó al suelo. Está Dani, yo creo, tendido en el rectángulo del juego. Jorge. Jorge, Jorge. Yo creo que ha sido Jorge, sí. Buena jugada de Dani, por cierto. Es que puede haber penalti, ¿no? Es que hay penaltis. Sí, puede más bien lo... Es pretemporada y segundo juego que es fútbol formativo. Galán. Galán para Liberto. Liberto que se incorpora el lateral del Real Madrid. Carlos Díez en 1-2. Se mete dentro el disparo. La parada. Ahora penalti, claro. El penalti. Este ya sí que sí. No hay dudas. Ahora... Nuestra percepción quizá era que por ser pretemporada ha habido un par de posibles penaltis que no ha querido entrar, pero puede no pitarlo. Pues vamos a ver. Se prepara precisamente Dani desde el punto de los suspiros, desde los 11 metros. Suspira el portero, también Dani. Vamos a ver quién resulta victorioso. Viene Dani, pierna derecha, para adentro. Marca el cuarto el Real Madrid. Antes comentamos que está manteniendo la portería cero. Toledo, antes llega Dani para marcar el cuarto. Sí, muy bien ejecutado. La verdad es que Dani es un gran goleador. Realmente este equipo... Es que todos son gran y después le sienta bien a todos como los quieras clasificar a rivales de tu misma edad en muchas ocasiones. Y que luego en esa llamada Superliga KDT, pues tendremos la oportunidad de ver prácticamente jornada tras jornada auténticos partidazos también. Sí, exactamente. Yo creo que puede ser... Reacciones en contra de brazo. Con la tibia, yo creo. Nacho. Sin que caiese el balón. Un buen balón de Guille. No hay fuera de juego. Viene Dani Sánchez. No tocó en la mano. Lo ha pedido a Valiente. Llega al Esgalán. Buen recorte. Le cae a Carlos. El golpeo. Fran llega en segunda línea. De nuevo Guille. Dani fuera. Se perdió la ocasión ahora para el Real Madrid. Triple. Cajarro ahora del equipo de Rubén González. Inició primero Alex Galán. También Carlos Díez. La parada de Fran primero. La primera. Ahí la tenemos. La segunda. El disparo de Guille. Y la tercera de Dani. Que es metiendo entre líneas para Carlos. Buen toque de primeras con Liberto. Alex Galán. Alex Galán que mete el centro. Buena bola. Segundo palo. Va a llegar en el otro costado Guille. Guille que se perfila. La pone atrás para que sea Melero. Que ajusta el objetivo. Pone el punto de mira. Para dentro el disparo. Marca el quinto. El Real. Lo marca el conjunto de Rubén González. Pase a la red de Melero. Y te lo iba a comentar precisamente. Que en el primer tiempo hemos invocado a Toni Kroos. Apareció. Y es que recuerdo su primer gol como madridista. Contra el Celta. Que es que fue idéntico. Celta o rayo. Pues se le marcha la ocasión de marcar su bolito aquí en la ciudad. Real Madrid. Hasta aquí dice el colegiado. Final del partido gana el Real Madrid. Cinco goles a cero. Los goles. En Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.